Aquí estamos en el Imán 91.5, Arlina, Andrana, Lucas, el chino, Esplendiani, el picante, mejor, lejos. Se ha confirmado que la alfarería, bueno, todos lo sabemos, es un oficio antiguo, viene de la época en que los pueblos originarios elaboraban sus utensilios y nuestra entrevistada retomó este arte y decidió formalizarlo, llamándolo Amasando Sueños y desarrollándolo dentro de la expresiva, un proyecto de emprendimientos culturales gestionado por el gobierno de la Ciudad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral. Laura González, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, desde Limán te saludamos. Buenas tardes, muchas gracias por haberme convocado. Hola, Laura. Estamos con el emprendimiento en plena marcha. ¿Cómo iniciaste precisamente este emprendimiento y esta actividad? ¿Qué te llevó a decidirte? Mira, lo hice como un hobby primero, cable a tierra, empecé en la escuela 629, que es para adultos, que tiene oficios. Bueno, ahí me formé en cerámica, en uno de sus talleres. Luego de dos años, empecé sola en mi casa, me compré el horno. Y bueno, empecé a elaborar vajillas, dinero, tazas, platos, bueno, relacionado con la cocina. Después entré en la expresiva incubadora de la UNL y el gobierno de la ciudad, donde me han brindado todas las bases necesarias para hacer crecer el proyecto. Porque por ahí uno no tiene idea de cómo hacer lo que sea en marca, marketing, diseño, la parte jurídica, el registro de la marca. Bueno, todas las cosas que llevan a que el emprendimiento se ponga un poco más sólido. Así que con ese acompañamiento pude plantarme mejor en el mercado, ir conociendo cómo estaba mi proyecto en este presente y ver para qué lado podía ir. Digamos, abrir nuevos caminos, poderle vender a negocios, ampliar el panorama, digamos. Antes, hola, ¿cómo estás, Arlina? Te habla, un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Antes tu actividad era, por lo que estás contando, un poco más limitada en cuanto a dónde podías llevar tus productos. Claro, sí, al principio, viste, le vendíamos a los amigos y por ahí en alguna que otra feria. Después, ahora es como que ya, cada vez más, hay más pedidos, más gente te conoce, vienen de otros lados, de pueblos cercanos, de Rosario, viste, de otros lugares, que les gusta el producto y, bueno, quieren tener en sus negocios. ¿Con qué materiales trabajas? Trabajo con arcilla y con barbotina. ¿Arcilla y? Barbotina, que es arcilla líquida. Se trabaja con moldes, bueno, se hace el vaciado y, bueno, después tiene muchos procesos. Es muy artesanal, primero se llenan los moldes, después se vacían, espera un tiempo determinado, una hora, se deja secar varios días, después viene la parte de lijar, una a una las piezas se lijan, después se pone la horneada, que va a 900 grados, luego de, al día siguiente se abre el horno, porque hay que esperar que baje la temperatura ambiente, se lavan las piezas una a una, se dejan secar al sol y recién ahí se empieza a pintar. Primero hacemos el fondo, que es pintar toda la parte de adentro, después se deja secar uno o dos días y recién ahí se pinta la parte de afuera. ¿Y qué es lo que vendes? O sea, ¿qué tipo de artículos es el que tú haces? Mirá, tengo dos líneas, una línea de cocina, que es toda la parte de tazas, uno de juegos de té, platos, juegos de picadas, de pizzas, y después tengo una línea de jardín, que ahora está andando muy bien, que es todo de macetas para cactus, musculentas, tutores para las macetas, gaireles para colgar en el jardín o en alguna galería. En esas dos líneas estoy abocada, y las dos líneas andan muy bien. ¿Cómo podemos encontrarte? Tienes, por lo que contaste, seguramente debes tener una página donde uno pueda ubicarte y ver tus productos y poder hacerte algún pedido, ¿no? Sí, me manejo por la página de Facebook, que se llama Amasando Sueño Cerámica, por ahí tomo todos los pedidos. También tengo algunos locales donde también compran mis cosas, que yo les aconsejo por la página y que pueden pasar por ahí a contactarlos. Inclusive haces diseños en base a lo que te propongan, ¿no es cierto? También hago personalizado. Si me piden para alguna ocasión especial, algún cumpleaños, algún casamiento, algo muy personalizado, también se hace. Tengo, quiero... Aldana te habla, ¿cómo estás? Laura, yo me contesté. Quería preguntarte, bueno, la primera pregunta no sé si vas a poder contestarla, que quería preguntarte qué edad tenés. En una mujer... No es necesario que la conteste. ¿Eh? Cuarenta y cuatro. Bueno, ¿y decime? Cuatro. No entendí. No, no. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Perfecto. Mucha honra. Muy bien. Así me gusta, así me gusta. Bien cerrado. Ahora va la pregunta acorde a lo que vos haces. Sí. Es algo que, diríamos, te lleva años, porque es todo un arte esto que contabas, cómo lo haces. Es una técnica muy depurada, tiene, me parece. Exacto. Aparte, todo debe tener sus pasos, debe tener mucha paciencia. Lleva mucho tiempo, ¿viste? Por ahí la gente no entiende que quieren la taza para mañana y para mañana no puede estar, porque lleva todo un proceso. Exacto. Y eso, ¿cómo se aprende, digo? ¿Tas clases? Yo quería preguntarle eso, justamente. ¿Cómo es? Me haces el año pasado, pero este año estoy con muchas cosas, ¿viste? También soy mamá, soy remis, mi hija. Entonces, como que ya las clases no las puedo dar, pero bueno, sí, di clases. ¿Y vos cómo aprendiste? Me encanta. Digo, ¿eso es algo que se hereda o...? Técnica 629. La escuela es Danislao López, que está en Casa de San Jerónimo y Eva Perón. ¿Vos quisiste hacerlo? ¿Fue algo que buscaste como una alternativa? ¿Eres mamá sola? ¿Tienes una pareja? ¿Cómo es tu, en general, no? Linia es mi marido, mis dos hijas, adolescentes, y bueno, y mi cerámica es mi vida. Ah, ok. Es una vocación, entonces. Es muy linda. Yo soy profe de educación física también, pero bueno, esto es lo que me llena, lo que me da vida, lo que me da gusto sentarme todas las mañanas y pasarme horas embarrada, porque eso es sucio, lleno de pintura, de barro, ¿viste? Bueno, pero básicamente es el mensaje que queríamos brindar contactándote, que era ese, de la idea de emprender lo que, desde buscar lo que a uno le gusta y hacerlo de manera apasionada, eso se puede transformar en un emprendimiento y en algo rentable, inclusive. Si algo te gusta y te gusta a la gente, lo podés llevar para adelante siempre, siempre. Así es. Si está bien hecho y vos le ponés muchas ganas y tenés las herramientas necesarias, hay que darle para adelante. Seguro que sal. Absolutamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Laura. Felicitaciones por este emprendimiento. Gracias a ustedes. Esperamos el souvenir por acá, Francia 1934, lo que quieras, a ver, para ver tu arte. Estamos todos los días. Bueno, para el día del amigo, cómo no. Pero cuando vos quieras, estamos acá, Laurita. Un besote y felicitaciones. Gracias. Gracias. Hasta luego.